El día 15 de diciembre cumple un año de mi trasplante, pero hasta ahorita han funcionado muy bien. Ya fue hasta muy poco para que Toño Mauri cumpla un año desde que se realizó su doble trasplante de pulmón. Después de estar meses y meses recuperándose, Toño Mauri por fin regresa a hacer lo que más le gusta al mundo de la actuación. Hago un cameo, son cositas que ya también en el momento van a salir, pero estamos muy contentos. Toño confesó que se encontraba sumamente emocionado por realizar una pequeña participación. En esta serie llamada Mariachi, la cual por cierto se está realizando con mucho, mucho misterio. Parece ser que algunos actores involucrados firmaron un contrato de confidencialidad y no pueden decir absolutamente nada al respecto. Seguimos a la cara, me siento muy bien, la altura me va muy bien, el clima me va muy bien. Con el optimismo y la actitud que siempre lo ha caracterizado, Toño dio detalles de cómo será su regreso a la televisión. En esta pequeña entrevista, Toño muy emocionado dio a conocer que regresara a la actuación. No solamente lo llena de energía, sino que también lo ayuda mucho a su recuperación. Recordemos que hubo un momento donde Toño por sí mismo ni siquiera podía hablar. Él necesitaba un pequeño aparatito para hablar desde la garganta, ya que debido a la operación que le hicieron, él tuvo que tener muchos cuidados y un largo proceso de recuperación. Toño Mauri, para casi finalizar, también dio a conocer que en estos últimos días se ha sentido de maravilla estando en Guadalajara. Que la altura y el clima le han sentado increíblemente bien. ¿Será que Toño Mauri está pensando en ahora irse a vivir para siempre a Guadalajara? Durante este mismo encuentro con la prensa, Antonio Mauri, hijo de Toño, quien además de ser el autor de Mariachi, también hará una pequeña participación como actor. Él dijo que era un enorme honor estar en Guadalajara, un lugar lleno de historia y muchos, muchos mariachis. Cuando se le preguntó a Antonio acerca de la historia, él obviamente no dio detalles al respecto. Hasta ahora sabemos que esta producción contará con la participación, por supuesto, de Toño Mauri y su hijo Antonio, Regina Orozco, Pedro Fernández, Vadir Derbez y muchos más. Las cámaras del programa Ventaneando también le preguntaron a estos actores acerca de la serie. Pero como ya te lo estarás imaginando, ellos no dijeron nada. Antes de regresar a la actuación, Toño Mauri tuvo que recibir la tercera dosis de la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto se llevó a cabo a finales de agosto pasado. En esos días, a través de una entrevista con el programa Sale el Sol, el actor platicó cómo se seguía cuidando para evitar un nuevo contagio. Con sus propias palabras, Toño Mauri mencionó Voy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho, porque efectivamente, este tema del repunte que ha tenido la situación actual, nos afecta a todos en general. Yo estoy... Y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera aplicación, para reforzar en mi caso mi sistema inmune. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.